Yo recuerdo que me convertí un 30 de diciembre, mi vida estaba pendiendo de un hijo, mi salud era deplorable, mi hogar se había destruido, ganaba buen dinero, sí, era un ingeniero prestigioso, bueno sigo siendo ingeniero, pero en ese momento tenía mi empresa y tenía mucho prestigio y ganaba mucho dinero, y recuerdo que un día ya estaba tan flaco que parecía sobrado de tigre, el baño, ya no me ponía la ropa sino que me la colgaba y me fui, donde un médico me miraba, me chequeaba, ya había ido donde vaya, y cuando fui a entrar al consultorio oí una voz que me dijo, tú estás así por el pecado, tú estás así porque eres un sinvergüenza, vago y de venerado, claro como ganaba buena plata pues era más vago que otros, le hacía ventaja a muchos, me dijo y tú hablas de mí y me han buscado a mí, pero no te ha desentregado a mí, ese día sabe que hice, no, entré a esa cita y oí esa voz que me dijo, tú no necesitas de un médico, tú necesitas es de mí, necesitas de Dios, y me fui para la casa, me encerré en mi cuarto y lloré como a tres horas, alabando a Dios, entró el Espíritu de Dios a mi vida, y cuando entró el Espíritu de Dios a mi vida, ¿sabes cómo me paré de ahí? Me paré con odio hacia el pecado, era un borrachín empedernido, mujeriego y de general, y ¿sabes qué hice el otro día? 31 de diciembre, ¿sabes qué hice? Cuando me comenzaron a brindar trago a las nueve de la noche, a las diez de la noche, que feliz año, que por el año que viene, que no sé qué, ¿sabes qué hice? Dejé a mi esposa donde mi suegra, los saludé, oré por ellos y me fui para la iglesia Betesda de Palmira a la vigilia y allá estuve como hasta las tres o cuatro de la mañana, punta. A nada, el señor Betesda de Palmira, y cuando regresé, me pasaron una copa de licor por las narices, casi me vomito, me dio asco, después de que yo veía una copa de agua miel que me hacía gárgara a la boca para tomarme, me dio fue asco después. Vomité, escúchame, ¿sabes por qué? Porque ya no estaba en mis fuerzas, había una fuerza poderosa en mi vida, ya estaba la fuerza de Dios en mi vida, que contrarresta todo poder maligno, el poder maligno te lleva a revolcarte con el mismo diablo, te lleva a la maldad, te lleva al engaño, te lleva a la maldición, pero Cristo te lleva a la bendición, Cristo te lleva a la santidad y a la vida eterna. Alábalo, Señor Betesda. Alábalo, Señor Betesda. ¡Aleluya! Por eso, mi amigo que está aquí, es que usted tal vez alguna vez ha pensado y ha dicho, ¡Oye, pero esos evangélicos que andan con la Biblia y que van a esa iglesia! ¡Oye, pero como están en mis sueños, como están recambiados, ya no se borrachan, ya no fuman, mira a este que se drogaba, ya no se droga, mira a este que atacaba y era violento, ya no lo es, mira a esta mujer que era adulta, ya no lo es, mira a este varón que era mentiroso y engañador, y esta varón ya no lo es, ¿sabes por qué? Porque ha venido el poder de Dios sobre esas personas, porque ha venido el poder de Dios sobre nosotros. Los hijos de Dios tenemos el poder de Dios para vencer al álbum que te pide. ¡Aleluya! Ahora, cuando Dios viene y pelea por nosotros y nos saca de esas fuerzas ocultas, ya no le servimos al diablo, entonces ya no hay pecado. Y ¿sabes qué más hace el Señor? Nos quita las consecuencias de ese pecado. Nos limpia de toda bendición, de toda maldad y nos limpia también de las consecuencias del pecado. Por eso es que usted oye, mi amigo, que en la iglesia cristiana la gente se sana, la gente libera, los enfermos son libres, los que están en la alta en la iglesia hidratación. ¡Aleluya! 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 Americano Cristo Jesús, la gente no entiende eso, uno cuando está en el mundo andando a la cola del diablo, no entiende estas cosas, por eso es que uno cree que hay que ir a adorar a un Dios, a un Cristo lleno de llagas y que está muerto, pobrecito que pesado, como le dieron, como murió, John se confunde y después se va a revolcarse con el diablo, no, nosotros somos cristianos, nos alegramos y nos gozamos, Cristo murió en la cruz, pero nos da gozo y alegría, porque murió por nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna y para cambiar el curso de nuestras vidas y sacarnos de un camino de derrota y llevarnos a su camino, que es el camino de bendición, que es el camino de victoria, que es el camino de poder, alábalo si puedes alábalo a él, aleluya, a su nombre, a su nombre, ese es Jesús, ese es el Cristo de la gloria que yo te presento hoy, amigo, por eso la Biblia dice que el hombre tuvo por abatido y por azotado a Dios, al Señor, pero el molido fue por nuestros pecados, el precio de nuestra paz fue sobre él y por su gaga somos nosotros curados, sabes que estaba consiguiendo Jesús en la cruz, dos cosas para nosotros, vida eterna y vida abundante, vida eterna para cuando partamos de esta tierra y vida abundante para los años que te restan de vida, solo que tú tienes que aceptarlo como Señor y Salvador, porque la Biblia dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, solamente que hay que recibirlo, hay que recibirlo para ser hijo de Dios, a su nombre. Una vez le predicaba yo a una mujer de esta forma y le dije mire recibalo para que sea hija de Dios y entonces me quedó mirando y me dijo, ¿y entonces qué soy yo, una marrana o qué? Le dije no, pero algo parecido, muy cerquita está, le explico por qué, Dios dijo en la Biblia hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios, así que cuando usted nació y cuando yo nací éramos imagen y semejanza de Dios, y éramos puros por naturaleza, y éramos hijos de Dios, por eso la Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí, dijo el Señor, y no se los impiráis porque de los tales es el reino de los cielos. Pero este niño que usted vio, que usted ve aquí ya viejo, cuando estaba niño comenzó a crecer, como todos nosotros que estamos aquí, y cuando comenzamos a crecer nos rebelamos, nos rebelamos ante nuestros padres, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, en otras palabras comenzamos a romper leyes espirituales, comenzamos a romper principios que están en la Biblia, y cuando se rompen esos principios, ¿sabe cómo se llama eso? Pecado, en otras palabras comenzamos a cometer pecado, entonces crecimos, ya después comenzamos unos a mentir, otros a engañar, otros a robar, otros a la inmoralidad sexual, vino la etapa de la adolescencia, cometimos inmoralidades sexuales, hicimos y deshicimos, y nos alejamos cada vez más de Dios, y más del Señor, porque la paga del pecado y la muerte, más la deriva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Alábalos si puedes alabar a Dios. ¡Aleluya! Y en ese momento, cuando comenzó esa vida, hacia el pecado y hacia el mundo, y alejarnos de Dios, entonces, perdimos el estatus de hijos de Dios, y pasamos a ser criaturas de Dios. Eso fue lo que le expliqué a la señora, que me decía eso. Le dije, no, 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 Marrana tampoco, pero espere, le explico, criatura de Dios, una criatura de Dios. Nos convertimos en seres creados por Dios, pero no hijos de Dios. ¿Cuál era la salida? La salida y la solución es aceptar a Cristo en nuestro corazón, para que Cristo venga, nos llene de su poder y de su gloria, y podamos vivir lejos, apartados de la inmundicia, lejos del pecado, y podamos caminar con Cristo Jesús en santidad. Entonces, en ese momento, somos hijos de Dios. Volvemos a recobrar el estatus de hijos de Dios. Por eso la Biblia dice en Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que querían su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A su nombre. A su nombre. Y ya hijos de Dios, ya somos otra cosa, ya eso es otro nivel de vida, a su nombre. Pasar de ser criatura de Dios, a ser hijo de Dios, ya es otro nivel, porque tenemos a Dios, que es un Padre rico, poderoso, amoroso, misericordioso, y lleno de su gracia, que va a compartir todo con sus hijos. Dios es un Padre rico, y Dios quiere que usted sea un hijo, una hija de Dios a partir de hoy. Palabra de Dios. ¡Aleluya! A su nombre. Por eso es que usted, tiene que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y yo le invito, a que hoy, se pongan en pie. Y vamos a invitar a aquellos amigos, que quieran recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahora vamos a hacer una oración de poder, de romper cadenas, de romper ataduras de maldición, de romper yugos demoníacos. Pero voy a pedirle primero, en favor, a aquellas personas, que han escuchado este mensaje, y que quieren convertirse hoy en hijos de Dios. Es sencillamente, hacer una oración, donde me arrepienta de mi vida, de mi pecado, de mi maldad, y vuelva otra vez, Jesús a mi vida. Invitarlo a mi corazón. Así que si tú quieres hacer esa oración, ven aquí adelante, da un paso adelante, Jesucristo te ama. Jesucristo es el camino, y no es la verdad y la vida. Si tú ya hiciste esa oración de fe, y eres un cristiano, no lo hagas, no vengas acá. Pero si no has hecho esa oración, y quieres hoy aceptarlo, como Señor y Salvador, venga adelante. Jesucristo le ama. Jesucristo está aquí. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Él quiere darte una vida de gozo y alegría. Escúchalo bien. Mira a mi amigo, mira a mi amiga, y tú qué estás pasando aquí. Le voy a contar lo que hace Jesús. Jesús te saca de esa tristeza, de esa agonía, de esa vida de depresión, a una vida de bendición. Voy a contarles algo, y espero que todos me pongan atención, mientras van pasando. ayer estuve en la cárcel, predicando la palabra, así como les prediqué hoy, prediqué en la cárcel, a unos 300 y más internos, que los reunieron en un salón como ese. Pero escúchelo, ¿todos eran cristianos ya? No. Algunos no conocían el Señor como ustedes, pero ayer conocieron de Jesús. Pero lo más lindo, es lo siguiente. Me acerqué a algunos, que ya conocían de Cristo, que en la cárcel, conocieron de Cristo. Y unos, les faltaba nueve años por salir, otros diez años, otros quince años, otros dos años, qué sé yo. Cuando terminé la reunión, pero me llamó la creación, de esos 300 y más hombres que había, habían por ahí unos 200, o 220 cristianos, ya conocedores del Evangelio. Allá en la cárcel, se les predicó y lo conocieron. ¿Y sabes qué tenían esos hombres allá? Un gozo tremendo, una paz tremenda, una alegría tremenda. Que cualquiera diría, ¿cómo en la cárcel alguien va a vivir así? Pues ellos viven así, porque conocieron a Jesús, el Salvador. Porque ahora, ya no están bajo las influencias del maligno, están bajo las influencias de Cristo Jesús. Alábalos de Dios. ¡Aleluya! A su nombre. A su nombre. Y el resto, conocieron a Cristo Jesús. Y muchos de ellos, lloraban de alegría y de gozo. Y yo veía espiritualmente cómo demonios salían de esas personas y venía el poder de Dios sobre ellos. Eso va a pasar contigo hoy. Y quiero decirte hoy, Jesucristo te ama. Y Jesucristo vive. Y Jesucristo siempre ha estado al lado tuyo. Tú me dirás, ¡Wow! ¿Cómo así que al lado mío? Si Jesús ha estado al lado mío, ¿por qué he vivido lo que he vivido? ¿Y me ha pasado lo que me ha pasado? Precisamente, porque tú has hecho lo que has querido. Jesús ha estado al lado tuyo y te ha hablado. Y te ha hablado muchas veces. Pero tú no has hecho caso. Y has vivido la vida que has querido vivir. Pero hoy Jesús te dice, yo ya no quiero estar más a tu lado. Yo quiero entrar a tu corazón. Yo quiero dirigir tu vida. Yo quiero hacer de ti esa persona diferente. Así que si lo quieres hacer y si lo quieres recibir, levanta tu manito al cielo en esta hora. y vamos a invitarlo a entrar al corazón. Diga conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito, yo reconozco, dígalo, yo reconozco que he picado, he fallado, he hecho lo malo delante de ti, Señor. Y te pido perdón por mis pecados. Y te pido que entres a mi vida y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Lávame con la sangre que tú derramaste en la cruz. Lléname con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque a partir de hoy mi nombre queda inscrito en el libro de la vida. Haz a ver tu voluntad en mí. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. en el cielo y contra él. La tierra pasará, su palabra en verdad es, llegará al nuevo día. Sientas Dios hará, donde piensas que no vas, te robaré a mi gracia, no podemos entender. Él te guiará, a su lado estaré. Amor y puestas me darán, y un camino haré, donde no hay. Vamos ahora. La Biblia dice, que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, él está allí, y hará lo que le pida. La Biblia dice, pedir y se os dará, llamar y se os contestará, tocar y se os abrirá, y hoy vamos a pedirle a Dios. Y una de las cosas que quiero pedirle al Señor, es que rompa toda cadura, y todo maleticio de tu vida, que rompa todo lo que te ha venido atando, que destruya todo lo que no es de Dios en tu vida, que lo corte completamente, en el nombre de Jesús. Y así se va a ir la enfermedad, ruina, miseria, cáncer, enfermedades de muerte, enfermedades en los huesos, enfermedades en la sangre, para desaparecer en el nombre de Jesús. Porque creo en un Dios de poder. Porque yo no creo que vengo del modo, ni del mico, yo creo que a mí me puso Dios aquí en esta tierra. Y si el que me hizo, se llama Jesús de Nazaret, todo fue hecho por una palabra, y por medio de él y para él. Entonces, si fue hecho, si fui hecho por las manos de Dios, entonces él tiene toda la capacidad de reparar lo que el diablo dañó, o lo que el pecado destruyó. Escúchalo bien. Por eso les decía a vos, que el que quita el pecado, también quita la maldición del pecado. Hay poder en Cristo Jesús. Y eso lo hace Dios de una forma sobrenatural. Así que yo le invito a levantar su mano al cielo. Y le diga a papá que está hoy. Oh Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te pedimos que descienda, descienda, descienda tu gloria. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Oh Dios mío. Oh Dios de la gloria. Oh Dios del cielo ahora. Oh Dios mío. 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 Ah. ¡ Guys. Oh Dios mío. 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 En el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios mío. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Se va, se va toda la desgracia, se va todo el mundo infernal ahora, ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre ploderoso de Jesús de Nazaret. Se va, se va, se va esa desgracia, se va esta maldición, la enfermedad, la ruina, la miseria, la desgracia, caen en mi maldad, caen destruidos en el nombre de Jesús. Toda protesta del diablo, todo demonio, todo espíritu antagónico, se va, se va, se va de tu vida, se va de mí ahora, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús. Obra, Dios mío, Obra, Obra, Dios de la gloria, quemando todo su compadre, quemando toda maldición, Dios mío, quemando toda madura maldición, Dios mío, rompiendo todo su humo sacánico, Señor. ¡Quema, quema, quema ese humo, Dios mío! ¡Quema ese humo, Dios mío, que más un maleficio, Dios mío, toda hechicería, murguería, torturo de negro, hechicería, murguería, sanjería, maleficios del diablo, se van, se van, se van, se rompen, se rompen, se rompen ahora, se rompen ahora. Poder de Dios desciende, poder de Dios desciende, poder de Dios, rompe esas cadenas de maldición, Dios mío, rompe esas sacaduras de marina, Dios de la gloria, Rompe esa sacadura humana, Dios del cielo Rompe, 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 Señor Rompe, bendito Dios, esos yugos del diablo Ahora, ahora, ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús